Bueno, pues la verdad es que ha sido dos semanas que han sido muy difíciles aquí en el Líbano y ha cambiado totalmente la situación de cómo empezó el 8 de octubre de 2023 que fue unos enfrentamientos que eran solamente controlados, lo que era la frontera aunque hubiera alguna vez esos ataques selectivos alguna vez en los urbios de Beirut o en otras zonas de Líbano, a encontrarse, como estamos hablando, en un estado de guerra. Ahora mismo la situación en Beirut, en estos momentos hay una calma absoluta porque la gente ya tiene bastante miedo de salir, todas las noches están habiendo bombardeos en los suburbios de Beirut y esto está haciendo también que cada vez la población se encuentre más atemorizada sin saber precisamente lo que va a poder pasar mañana. Precisamente una de las mayores dificultades que tiene ahora mismo Hezbollah más que su capacidad militar, porque hemos visto que ha seguido independientemente de estos golpes que ha recibido contra la cúpula de la organización y con todos los almacenes de armas y municiones que han sido destruidos por Israel continúan ellos también con su lucha desde el sur de Líbano lanzando cohetes todos los días y también con misiles de más precisión que han alcanzado Haifa. Pero lo más difícil para, y no solamente para Hezbollah sino la comunidad, sí, en general, es la muerte de Hassan Nasrallah porque realmente no ha habido un funeral de Estado. Estamos hablando que Nasrallah representa, es una ideología, o sea, el movimiento Hezbollah es mucho más que una milicia armada para aquí en el Líbano y siempre ha tenido ese papel social que ha estado vacío en el parte principalmente del gobierno. Ellos siempre en sus barrios han tenido escuelas públicas, han ayudado a toda la gente que necesitaba ir al médico. También en el tema de la electricidad, un país que lleva con una crisis energética desde hace cuatro años en los barrios chiitas de aquí de Dajie había electricidad 24 horas. Entonces esa es como la parte más complicada que ahora mismo está sufriendo, sobre todo la comunidad chi, que es la que está siendo expulsada de sus hogares porque prácticamente el millón de personas que viven en los barrios de Dajie o que viven en el sur de Líbano o que viven en el este de Líbano, pues prácticamente todos han tenido que marcharse por esta intensidad de los bombardeos que estamos viendo desde hace dos semanas, que cada vez se están extendiendo más. O sea, al otro día también hubo un bombardeo en Trípoli, que es una ciudad que es Suní en este caso, pero están los campamentos palestinos. Entonces la situación ahora mismo es precisamente de muchísima incertidumbre. Etel, precisamente sé que la atención sin duda y la preocupación está puesta en el día de hoy en Líbano, pero poniendo la vista atrás, desde que, como bien decías, el mismo 8 de octubre empezaron los enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí en la frontera, ¿podías prever, anticipabas de alguna forma que la escalada llegaría hasta lo que estamos viendo a día de hoy, que es una invasión terrestre en el sur de Líbano y bombardeos que cada día afectan, atacan a la capital? Sí, a ver, Israel desde el principio dejó claro que ellos lo que querían en sus operaciones, en la frontera norte, era restablecer la seguridad en la frontera norte y evidentemente después de la anterior guerra, en 2006, cuando hubo la última guerra entre Hezbollah y Israel y después de que terminara a finales de agosto esta guerra hubo la declaración de 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU donde se pretendía, donde se buscaba que Hezbollah dejara toda la zona del sur de Líbano y entonces se replegara a unas zonas más altas. Todo eso desde 2006 hasta ahora no ha pasado y eso es una garantía que Israel la necesita y ya no cree en lo que son las soluciones, en este caso diplomáticas ni políticas porque evidentemente no ha habido ese cambio y la situación es ahora mismo para ellos igual. Israel sigue estando amenazado en su frontera norte por un grupo armado que está atacando a la población israelí. Ese es el gran problema también que estamos viendo porque se sigue hablando de esa resolución 1701 como la salida para que se ponga por lo menos no haya, no ya un final de este conflicto sino por lo menos una desescalada, pero Israel desde el principio y ahora mismo sigue diciendo que no estaría de acuerdo con eso. El principal problema que se está viendo es que evidentemente la única solución que va a utilizar Israel va a ser la militar y es por eso que ya está empezando a expandirse una invasión terrestre en lo que son los primeros pueblos del sur de Líbano y hasta el punto que también está pidiendo a los cascos azules de la ONU que se retiren de esas posiciones porque va a empezar una invasión terrestre mucho más grande. Entonces evidentemente esto no está dejando ningún espacio para la política ni para la diplomacia y evidentemente vamos a seguir viendo que va a seguir habiendo muchos más bombardeos y también va a haber esa expansión de esa invasión terrestre que ya Israel anunció hace tiempo y la está cumpliendo.